Hola a todos, hoy es el nuevo capítulo de Pokémon... ...Utra luna... ¿Está bien? ...es de médico... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Bien! Bien ... ... ... ... ... ¡Ay monse! Si o no era pa' que a pa' se va ... ¡Muy amor! ¡Eto es el de Pokémon! ¡Muy bien! ¡Somos 50, 50, 50! ¡Alembro meguen! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 10 10 7 9 10 10 10 10 10 10 11 12 12 13 14 16 14 15 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 16 16 16 16 16 16 17 nada Bien. y 2 y y y y ¿Por qué he perdido? Yo tenía que estar ahí arriba alta ¿Con día de qué llevar? No, 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 no Como polvo No, 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 si me suelo me afecta No, después no No, no El gas me da eso y este Vamos a ver ¡Suscríbete! ¿Nice? ¿No? ¿ kalapas? ¿No? ¿ 앉ul? ¡No! ¿De acuerdo? ¿Está bien? Mayúen las nada eso lead yo ¡Sí! Seguro a otro, por favor. ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? ¿Dónde? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? Ya, vamos a ver Vamos a ver, Lili Ahí vamos a ver Maqui, no sé qué es el que se quiera meter todo bien, es fantásico. Ya, aquí están todos los años. Un ganador es bastante bien, pero bueno, ya está. ¿Esto es lo que pasa? Sí. Bien, bien, bien. No sé, después tengo que elegir cómo se va a dar. Sí, muy bien. Un poco, un poco más. No hay se. Sí. Hay otros. No hay más. No hay más. Un pequeño. Un pequeño. Ahí en eso No se sabe que es ¿Qué pasa con el cuchillo? ¿Qué pasa con el cuchillo? ¿Qué pasa con el cuchillo? así que vamos a ver ok así que vamos a ver aquí vamos a ver un lado en el 8 en el 7 en el 8 ¡Suscríbete! 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 Entes de Ementos En los Cajonas Entende? Tiene lugar en el A En el Chirajauli ¿Sabes? Tenidée el Pokémon ahí T heavens junk y aquel catós Ente de sentarte A la prueba Móесьme eveniste de esperar mucho ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué? ¡Ay! ¡Para que no se me gustan! ¡Para que no se me gustan! ¡Ay! ¡Para que no! ¡Para que no se me gustan! Esto es todo ya famoso, eh! ¡Para que mire! ¿Ah? ¡En fin! No te... ¿Qué te das? Bueno, ponme aquí No, no, no... ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿En las escuelas de entrenadores? ¡No le gustan tus Pokémon! ¡Eres un chévere! ¡Dios! ¡No me olviden en el barrio! ¡Fue un viaje! ¡También te vayas! ¡No me olviden en el barrio! ¡No me olviden en el barrio! ¡No me olviden en el barrio! ¡También te vayas! ¡No me olviden en el barrio! Bueno, se pueden llegar mas fuertes Sin el... Es buen... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!